Estoy muy orgullosa y muy contenta que al fin pudimos pasar el NICA Act. ¿Qué va a hacer el NICA Act? Bueno, le va a negar fondos internacionales al dictador y cruel sadista Daniel Ortega. Él usa esos fondos para darle palos al pueblo, pero ahora no va a poder conseguir estos fondos internacionales. El proyecto ya pasó de la Cámara, pasó en el Senado y ahora al escritorio del presidente Trump.